Hola, ¿qué tal amigos de Perú Viral? Perú y Chile empataron 0-0 este viernes en el estadio Atiente en Texas, en el marco de la primera fecha del Grupo A de la Copa América 2024. El equipo que dirige Ricardo Gareca, próximo rival de la selección argentina tras su auspicioso debut frente a Canadá, mostró algo más ante su clásico rival del Pacífico, pero ambos coincidieron en la escasez de poderío ofensivo. La Roja intentó tomar protagonismo en el primer tiempo, aunque careció de variantes para lograr que su dominio mute en asedio. Alexis Sánchez desperdició el primero al definir alto desde el corazón del área y más tarde, luego de la lesión muscular que sacó a Luis Advíncula de Perú y encendió alarmas en la boca, Claudio Bravo controló un peligroso cabezazo de Miguel Araujo. En el complemento crecieron los de Jorge Fosati, pero su mérito no fue el peligro arriba, sino maniatar el buen funcionamiento previo de los del Tigre. Igual, los incaicos fabricaron la más clara con Bravo, esforzándose ante Gianluca Lapadula y tras el rebote ante el embate del interminable ingresado Paolo Guerrero. Enamorados poco a poco del empate, el reparto de puntos se cristalizó en el final entre dos equipos que le apuntan a meterse entre los dos primeros en una zona en la que el campeón del mundo es claro favorito. Habrá que ver cómo sigue la historia. Hoy en el canal recordemos cómo la prensa chilena se daba como ganador de este partido sin haberlo jugado. Escuchemos. ¿Cómo le dirá Chile con Perú? Ganan Chile. Mira, vamos a hacer con nuestro carleto masterclass. ¿Tú dices que gana Chile? ¿Ya? Sí, gana Chile. ¿Los tres decimos que gana Chile? Gana Chile y yo creo que ganamos bien el campeón del partido. El gol creo que el problema va a ganar bien. ¿Cómo ganamos? ¿A Perú? ¿Cómo ganamos? ¿Lo veo? Sí, pero lo veo. Un gol de penal. A Perú le vamos a ganar fácil. ¿Fácil? Yo también creo que a Perú le ganamos bien. Estamos muy despierto. El gestión le vamos a votar y a Canadá le vamos a ganar. No, 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 está muy posible. Yo creo que a Perú le ganamos uno. Ahí me cambió totalmente la percepción con Gareca de mi vida. Oye, Pauquicio dice... Señoras y señores, jugó largo. Me parece que va a terminar el partido. Esto ya es historia. Pitazo de Sampaio en un deslucido debut de la selección chilena. Ha igualado cero a cero. Chile frente a la selección de Perú. No se lograron superar. Claudio Bravo de Vintón dos ocasiones del gol en contra. Alex y Sánchez perdonó en el primer tiempo. No tuvimos fútbol. No fuimos claros con el balón. Cuánto, cuánto retrocedimos en este compromiso. Un debut que nos deja muy preocupados. Pero como dijimos, siempre es difícil jugar contra Perú. En el primer tiempo tuvimos dos o tres ocasiones que no la pudimos completar. Ellos también llegaron por el segundo tiempo dos o tres veces también. Nosotros también llegamos, pero te vuelvo a repetir. Las malas noticias para ambas selecciones fueron las lesiones de Luis Advíncula, la de Alexander Callens y la de Diego Valdés. La próxima fecha los peruanos se enfrentarán a Canadá y los chilenos harán lo propio ante Argentina, ambos el martes 25 de junio. Por último, es oportuno resaltar que los comandados por Scaloni lideran la tabla con tres puntos. Los de Gareca y los de Fossati tienen una unidad por lado y los norteamericanos no sumaron hasta el momento. Bueno amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.